¿Cuáles son los retos de los medios de comunicación digitales? Pues hoy lo vemos con una directora que maneja uno, así que acompáñame. Negocios en digital 729. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores y de negocios en el mundo digital. Ya saben, este podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta situación. Y pues bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 8 de julio del 2021. Así que quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que consumen cada vez medios, o sea, se enteran de las noticias y de todo lo que pase en el país y en el deporte a través de medios digitales. ¿Por qué? Porque hoy tengo la grata compañía de estar con Joana Cañizares, quien es la jefe y la líder de uno de los medios de comunicación digital, y que nos va a comentar un poco sobre los retos y desafíos, que es pues dirigir un medio de comunicación digital netamente, ¿no? Así que pues bueno, antes de entrar en esta maravillosa entrevista, quiero invitarles a que visiten dentro de catamán.com. Tenemos varios servicios muy interesantes que les pueden servir. Dentro de ellos, si tú eres un profesional o empresa que te enfocas en un negocio B2B, la red social que realmente debes trabajar de manera estratégica es LinkedIn, y para ello nosotros tenemos mentorías personalizadas para poder ayudarte a implementar una buena estrategia en esta fabulosa red social. Así que pues nada, dentro de katamán.com slash mentorías, tienen más información y nos encantará saber de ustedes para poderles ayudar. ayudar. Bueno, vamos ya, ya no les canso más, vamos con nuestra invitada del día de hoy, así que como les había comentado, estoy con Joana Canizares. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia, muchísimas gracias por la invitación, en realidad es un honor para mí estar en este espacio. No, pues gracias a ti por darte un espacio también y compartir con nuestra audiencia y contarnos justamente aquellos retos de lo que significa llevar la comunicación y hacerlo ya en medios digitales. Pero bueno, antes de entrar ya en este tema que te he invitado a conversar un poco, coméntanos quién es Joana Canizares y a qué te dedicas. Bueno, yo soy periodista profesional, ya tengo 16 años de experiencia, actualmente soy corresponsal para una cadena internacional para Univisión Nueva York, presento noticias también en RTU, en el noticiero de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana con Félix Narváez, soy docente en la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información en la UE de los hemisferios, soy directora del portal Tu Voz TV, es tío, de mi propia empresa, además, y bueno, entre todo eso también me encanta estudiar, así que siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Bueno, y eso nos da el tamaño y toda el, digamos, que la experiencia, los conocimientos que llevan contigo por todo lo que haces y bueno, desde aquí te felicitamos. Mi querida Joana, siempre es, y digamos que pospandemia, nosotros vimos un boom en el tema de los medios digitales, pues obviamente la gente no podía movilizarse y eso hizo que, por otro, muchos profesionales se quedaran sin empleo en el medio del periodismo, hubo, bueno, no solo en el tema del periodismo, muchos sectores se vieron afectados, ¿no es cierto?, pero también se vio que mucha gente, muchos profesionales vieron en las redes sociales esa portada para presentarse, para dar a conocer su voz, para presentar una nueva, digamos que opción de comunicación, de llegar con noticias, con este tipo de cosas. Antes se veía muchísimo en Instagram, hacían bastantes Instagram directos. ¿Cómo nace el tema de Tu Voz, este medio de comunicación al cual tú diriges? Bueno, el portal digital www.tuboz.tv es una idea que nació hace muchísimos años cuando yo todavía estaba trabajando en un canal local aquí en la capital, yo salía todos los días en la madrugada, en vivo, desde algún barrio de la ciudad de Quito y en algún momento, justamente en una microondas, hablando del tema de seguridad, doña María me decía, señorita Yuján, usted es nuestra voz, usted viene acá, cuenta los problemas, las autoridades se enteran y las autoridades dan una respuesta. Y esa era una palabrita que era muy, muy utilizada por los vecinos, por los moradores, al momento en que yo iba a alguna cobertura, usted es nuestra voz. Entonces, se me quedó ese nombre, hombre, fue la comunidad en realidad quien dio el nombre a este portal, a este sueño. Y básicamente durante cada cobertura pensé en, ¿por qué no contar mis propias historias y ya no depender de un director de noticias que me diga, ¿sabes que esto sí, esto no, esto me da rating, esto no me interesa, esto nadie lo va a ver? Y yo creí que había muchísimas historias muy importantes que se podían contar, porque las noticias no solamente son importantes, sino también son interesantes. Debemos contar todo lo que ocurre en la sociedad. Y bueno, y eso que, el hecho de que a veces me dijeran, no, esta noticia no va. Yo me quedaba con ese sentimiento de, qué hermoso sería contar esta historia, qué hermoso decir que esta fundación necesita ayuda, que esta persona, que este barrio necesita una mano, una oportunidad, y a veces no lo podías hacer. Así que dije, voy a tomar el reto para tener mi propio medio digital y contar estas historias que yo sentía que se quedaban ahí escondidas, y quería darles justamente esa voz, y que la gente conociera la otra cara de la noticia también. Entonces, así nace un poco la idea de crear este portal digital, que nació también en pandemia, en el mes de febrero. De hecho, eso fue, digamos que las cosas positivas que trajo la pandemia, hubo muchos emprendimientos digitales, mucha gente que se lanzó, y que le ha ido súper bien. Y qué bueno saber, de hecho, es muy grato conocer las historias tras de las empresas, de los proyectos que se dan, porque justamente es, como tú dices, ¿no? Tu voz fue el constante repetir de aquellas personas que sentían eso en ti, ¿no? Y eso ponerlo en ese, como nombre del proyecto, es parte de, pues, esa satisfacción de haber cumplido algo que tú lo tenías planteado. Ahora, bueno, te lanzas en pleno, en plena pandemia. ¿Cómo lograr, o cómo logras que esto siga viendo la luz, y que, y competir, sobre todo, con tanta, tantos medios de comunicación, los tradicionales, la televisión, la radio, ¿no es cierto? Y hacer que la gente escuche esta nueva propuesta. Bueno, la verdad es que, en mi caso puntual, como periodista, ya con 16 años de experiencia, y ya manejando desde hace muchos años atrás las redes sociales, yo considero que hay un grupo de personas que está pendiente de las noticias que yo publico, que creen en las noticias o en la información que yo publico. Y yo me di cuenta que, muchas veces, que yo compartía noticias en otros medios tradicionales, como los mencionas, mucha gente también se unía, debatía, compartía, comentaba, y volvía a replicar o a compartir. Entonces, yo pensé que eso podría hacerlo con mi propio medio de comunicación, y bueno, no me equivoqué. Cada nota del portal Tu Voz TV, también la publico en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y la gente comenta muchísimo, e incluso colegas de otros medios, jefes de otros medios, están pendientes ya de nuestro portal para ver qué noticia exclusiva vamos a sacar. Tuvimos ya algunas, por ejemplo, una entrevista con el actual presidente Guillermo Lazo, en ese entonces era un candidato, cuando nos dijo que nunca iba a estar en TikTok, que es una red social para jóvenes, y luego, cuando ya asumió la presidencia, sacó su primer TikTok. Solo nosotros nos había dicho que él no quería estar en esa red social. Entonces, ahí fue una exclusiva de nosotros, pudimos conversar con el expresidente Rafael Correa, en el siguiente minuto, cuando ya fue ratificada su sentencia en el caso de sobornos. Ustedes recordarán que había un recurso adicional, y él, una vez que se enteró de la decisión de los jueces, conversó con nosotros, y nos contó cuál era su sentido. Esa entrevista fue replicada por el Universo, por el Expreso, imagínense, unos medios tradicionales muy, muy fuertes, y eso, por supuesto, también nos aportó un montón. Entonces, esa credibilidad que ya existe, que las personas que tienen en mí, y con otros periodistas que también se unieron a este proyecto, nos ha ayudado un montón. Y es lo que, bueno, nosotros decimos en la parte de los negocios, esa fortaleza que tú tenías ya de todo, una experiencia ahí, toda la gente que te seguía, la credibilidad que manejas, pues, y digamos que ya las, los, es el conseguir ya el acceso a la noticia, y conseguir estas primicias que tú has mencionado, ha hecho que se haga eco en grandes medios de comunicación ya tradicionales, ¿no? Ahora, ¿cómo manejas tú? ¿Este proyecto sale solo en tu persona, o hay un equipo atrás de personas, gente que maneja de por sí, digamos que ya un poco temas técnicos, ¿no? De la web, ¿cómo manejas el tema este, de la parte técnica, el tema de marketing también? Si bien es cierto, ya es como innato algunas habilidades digitales en redes sociales, pero siempre se necesita, pues, ir un poco más allá para dar ese salto, o digamos promocionar de mejor manera el, el proyecto. Pero tu voz, usted empezó con dos personas. Estaba Andy Salazar, que fue la persona que confió en el proyecto, que también me impulsó, y me decía, Johanna, ¿cuándo hace usted su propio portal? Usted tiene mucha gente que la sigue, y tiene credibilidad, así que la gente la va a apoyar. Entonces, él se encarga de la parte administrativa del portal, de la parte técnica que yo no manejo, y yo me encargaba del contenido. Entonces, cuando empezamos, los primeros meses, yo manejaba todas las notas, y redactaba todas las notas, y conseguía toda la información, y era bastante, bastante agotador. Hoy en día, tu voz se ve, ya cuenta con una editora, que es Coralía Pérez, ella es la editora en jefe, se encarga de revisar todas las notas, y tenemos también un grupo de estudiantes que hacen prácticas en nuestro portal. Eso fue dándose con el pasar del tiempo, cuando yo publicaba las notas, y contaba que era la directora de Tu Voz TV, muchos jóvenes, muchos estudiantes de periodismo, me contactaban por las redes sociales, me decían, yo quiero trabajar contigo, tú eres corresponsal de una cadena internacional, has estado en el Coavisa, en el Amazonas, en tantos medios, yo quiero aprender contigo, quiero estar en el portal. O sea, bueno, claro que sí, bienvenido sean. Y así, se fueron sumando, y ya son, creo que al momento, es un grupo de alrededor de diez estudiantes de comunicación, que están aprendiendo conmigo, y yo estoy aprendiendo también de ellos, de toda esta generación nueva, que tiene una visión diferente de comunicar, de hacer noticias, así que dije, bueno, yo, a mí me hubiese encantado cuando era estudiante tener esa oportunidad, yo tuve que recién, al cuarto año, ir a buscar, hacer prácticas en los medios tradicionales, que es súper complicado, así que dije, no, vamos a dejar la puerta abierta, para que este medio también dé esa opción a los nuevos comunicadores, de ingresar y hacer sus prácticas, y poder publicar con su nombre. Todas las notas que ellos hacen, está con su firma, ellos pueden decir, yo escribí esta nota, no solamente es de portales, de ellos. Qué bueno, qué maravilla, ¿no? Interesante ver cómo el proyecto va creciendo, y se van uniendo más personas, y es un, digamos, una relación ganar-ganar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los proyectos, o cómo ves tú, a tu medio de comunicación, tu voz, TV, en el futuro? ¿Cuál es la proyección que tú tienes? Bueno, el sueño también es de poder comunicar o contar historias, no solo de Ecuador, sino de otros países, como corresponsal internacional, yo siempre estoy revisando cadenas de otros países, y veo tantas historias hermosas, positivas, que pueden generar un cambio en nuestra sociedad, y eso es lo que me gustaría en un futuro no muy lejano. Yo recuerdo a una compañera, cuando le comenté de este proyecto, y le decía que seamos socias, lamentablemente no se dio, pero yo le decía, ¿sabes qué? Yo quiero poder estar en Quito con mi computador y contar una historia. Mañana quiero irme a Nueva York y contar otra historia. Al siguiente día quiero estar en Dubái y contar otra historia. No me veo en un mismo lugar, en una misma oficina, nunca me vi así, yo quiero viajar por el mundo contando historias. Y justamente lo digital te da esa opción, no necesitas estar en un lugar encerrado, a marcar tarjeta, y esperar que un jefe te diga qué hacer. Tienes tu computador y un celular, que es en mi caso todo lo que yo necesito para armar todo el portal y puedo viajar por el mundo. Esa es la idea, contar esas historias escondidas, esas historias que te generan cambios. Por ejemplo, una historia que me hubiese encantado contar, y todavía no puedo hacerlo, es una joven que ella vivía en un remolque con su familia, y ella con su empeño y sacrificio consiguió una beca total en Harvard. Imagínate una joven que sale de un remolque, así, con padres que no son millonarios y que no tienen tantos recursos económicos, pero que logra cumplir una meta tan tan grande. Contarle esa historia a la gente para que aquellas niñas y niños adolescentes o gente adulta que crea que ya no tiene opción, que su vida se acabó y que no hay ninguna meta que ellos pueden alcanzar. Es falso, es mentira. Lo podemos hacer. Y yo creo que estos son uno de los retos, qué interesante lo que nos comentas, que pues a veces nosotros, en forma general me refiero ya como consumidor, a veces nos cansamos de las noticias tan negativas que dan en las noticias, es un rato solo para escuchar algo de política y algo de economía, y luego apagar, porque si no hay una serie de noticias tan negativas que en lugar de motivarte, dices, no, Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pero sí hay, sí hay noticias tan maravillosas como la que tú acabas de mencionar, y muchas, más, que lastimosamente los medios de comunicación no les dan cabida. Entonces, qué bueno que estas nuevas propuestas, y que tú las estás liderando, den paso para que la gente se contagie de estas cosas buenas que sí podemos generar como seres humanos. Bueno, en todo caso, mi querida Joana, realmente felicitarte por este proceso, y nada, solo comentarte, si es que tú tienes alguna otra inquietud, algo que yo no te haya preguntado, que tú quieres compartir con la audiencia. Bueno, sí, en principio, cuando uno quiere emprender, lo primero que quiere hacer es buscar un socio, a veces no se da, a veces no encuentras a alguien que crea tu mismo sueño, así que no te preocupes, hazlo sola, que fue mi caso, lo hice con mucho temor, pero dije, voy yo sola. La segunda, siempre es bueno estar formalizado, y justo por ahí, hace poquito estuve en un foro de la superintendencia de compañías, hay un modelo de negocios, de empresas, que es súper, súper fácil, para que seas ya legal, para que no seas un simple medio digital que apareció por ahí, sino que seas una empresa, para que las marcas puedan confiar aún más en ti. Entonces, está el modelo de negocio SAS, que es sociedad de acciones simplificadas, súper fácil de hacer, no necesitas un capital enorme, puede ser con un dólar, puede ser un solo socio, y no tardas mucho. Lo que más demora es conseguir la firma electrónica, y el resto es súper fácil. Mi tercer consejo, hagan alianzas, aprendan de números. Ojo, yo pasé un año a ciegas en el portal, haciendo lo que yo creía, hasta que por fin conseguí una alianza con InnoBook, que es una empresa que evita cursos, y uno de ellos es Finanzas para Emprendedores. Ellos, por ejemplo, me ayudaron a hacer un plan de negocio, un plan de finanzas, y ahí sí pude ver con claridad cuáles son los números, cuánto debo ganar cada mes para no estar dedicando mi tiempo a un negocio que a lo mejor no va a funcionar. Aprovechar muchísimo las redes sociales, es increíble, es gratuito prácticamente, no te cuesta nada. Y eso sí, dedicarle, dedicarle, dedicarle el tiempo a las redes sociales, y amar lo que haces. Y también, tener conocimiento en lo que quieres hacer. Si tú quieres emprender en diseño de modas, sin duda, deberás tener talento en diseño de modas. En mi caso, yo aproveché que tengo un título en técnico de administración de empresas, y además un título como periodista, uní mis dos pasiones, y aquí estoy, con mi empresa, con un portal digital. Lo que sepan hacer, únenlo, úsenlo, monetícenlo, especialícense en aquello, y comiencen a trabajar muy, muy fuerte. Cuando tú tienes tu propio negocio, no es de 8 a 5 de la tarde, y me fui y cobré mi sueldo. Es 24-7, todos los días de la semana, pero si tú amas lo que haces, créanme, van a encontrar la forma de hacerlo, de tener un producto excelente, y que la gente lo va a consumir, porque va a ser espectacular. Y con eso nos quedamos. En realidad, nos encantan estas entrevistas, nos motivan mucho, es parte de lo que nosotros también promovemos, que las personas, los profesionales, hagan lo que les apasiona, porque como tú bien decías, pasamos 24-7, no dedicamos solo 8 horas, sino más del tiempo, porque nosotros somos los dueños, ¿no? Nosotros tenemos esa flexibilidad, pero asimismo, tenemos que buscar tantas aristas desde la parte financiera, como tú lo has mencionado, el tema de mercadotecnia. Bueno, hay tantas aristas, pero se puede. Se puede siempre y cuando estés haciendo lo que te apasiona, de manera constante, y pues buscando que esos talentos estén en función y en servicio de los demás. Mi querida Joana, estamos por terminar nuevamente, darte las gracias por esta entrevista que nos has dado. Conocer todo este proyecto ha sido fabuloso. ¿Y dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede aprender? Hay algo que me olvidaba también. ¿Qué tipo de noticias podemos encontrar? Siempre los medios de comunicación tienen como temáticas, ¿no? Economía, política. ¿Cuáles son esas temas? ¿Y en dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden ingresar a www.tuboz.tv. Olvídense del .com, ya no existe, pasó de moda. www.tuboz.tv. Y van a encontrar temas de coyuntura, por supuesto, de Ecuador a nivel internacional también. Y próximamente van a encontrar un segmento muy, muy, muy especial que se va a llamar Tus Historias. Allí vamos a conocer historias de gente ordinaria, haciendo cosas extraordinarias. De gente que nos va a cambiar el chip y que no es un reportaje de una historia que termina en un día. Es una historia que vamos a continuar en el paso del tiempo y vamos a acompañar a esa persona para conocer todos los cambios de su vida y cómo consigue éxito a lo mejor o cómo son sus fracasos y de ello vamos a aprender todos. Así que no se pierdan ese segmento tan especial. Nos pueden seguir en arrobatuboz.tv, arrobatuboz.tv en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, y en mis redes también personales, arroba joannacanizares. Estoy en todos lados, así que hagamos alianzas. Eso es súper, súper importante para tener tu negocio y seguir creciendo. Así que estoy a las órdenes, me escriben por las redes sociales y ahí conversamos. Claro que sí. De hecho, mi querida Yona, te voy a pedir que me mandes todos los enlaces para que no se me quede ningún y ponerlos en las notas del programa para así toda la gente pueda seguir este barato proyecto en el cual tú estás. Y bueno, pues nada, solo darte las gracias nuevamente y dar gracias a toda la audiencia que nos está escuchando en los diferentes medios digitales, bueno, los podcasters de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un segmento de videoblogs. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Gracias. Chau. 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 Gracias.